Años de campo con Arturo Navarro por Cadena 94.9 de tu lado ¿Qué tal Arturo? Bienvenido Muy buen día Claudio Bueno, ni moderna ni no moderna Yo le llamo moderna porque en realidad lo que estamos hablando nosotros en el país es un proyecto del siglo XIX y así en todos los rubros, ¿no? Dicemos, aparte educación y trabajo para después pero cuando yo hablo de moderna estoy hablando de que el país necesita un proyecto planificado de desarrollo a largo plazo con inclusión social para retener a la gente del interior que lo vengo pregonando más de hace 25 años en mi acción gremial y esto no ha existido porque inclusive había un gran debate de quiénes son los candidatos quién quedó afuera, quién quedó adentro pero parece que es un poco un bademicu de a ver quién ha hecho más mérito en función de determinada persona y no pensando en el país inclusive se están quedando afuera en diferentes listas gente que realmente son imprescindibles en la Cámara de Diputados Ahora, desde ya nadie entra a la Cámara a defender un proyecto global del partido o la coalición acá vienen cada uno a defenderlo de ellos y después se cambian de bando como está pasando yo creo que acá hay que ser muy enfático y enfático desde el punto de vista del sector agropecuario con más razón porque yo creo fundamentalmente en un gran proyecto agroindustrial de desarrollo con todos los otros sectores desde ya hay que involucrar desde que nace una persona hasta que muere pero me parece que esto es el gran defecto que tenemos en todo lo que hemos escuchado estamos escuchando un proyecto solamente de discutirlo en función del AMBA o con Urbano Buenos Aires si quiere pero no se está pensando en el país porque claro no se pensó en el país cuando se hizo la reforma del 94 que hicieron distrito único y todo el poder está en la matanza esto de lo que está hoy Claudio me parece que es un debate que lo debemos mantener en plena campaña electoral para que a lo mejor algunos ilumine porque es un proyecto no para que lo haga un solo partido o coalición sino que lo haga el conjunto de la clase política que va a gobernar después de diciembre en función ¿no es cierto? de este compromiso ¿no? bien le hago una sola pregunta y cambiamos radicalmente de tema ¿qué productor puede liquidar sus exportaciones hoy con una brecha cambiaria que supera el 90%? y el que necesita plata y no tiene otra salida ¿no? porque no el productor lo contrabandida no tiene más remedio él recibe un 25% del valor de la soja para hablar comparativamente con lo que le pasa a Uruguay Brasil ¿no? o Paraguay que ellos reciben el 100% y acá no hay ninguna ganancia extraordinaria porque inclusive cuando hablan se están obligando olvidando los pequeños productores que a veces no cosechan los 3.000 kilos de promedio de la soja cosechan 1.000 kilos y con eso pierden plata porque un tercio de ellos se lo tienen que dar al gobierno esto me parece que es realmente el gran debate o el que no tiene necesidad hoy bajo ningún punto de vista va a vender absolutamente nada al contrario posiblemente empiece a comprar algún insumo que pueda llegar a precisar más adelante porque todavía a lo mejor esos insumos están más cerca del valor del dólar oficial ¿no? pero ya creo que muy poco en el campo hoy no se consiguen gomas no se consigue alambre y no es porque no haya alambre es porque el que lo tiene que vender no le conviene vender Arturo gracias que tenga una buena tarde y un abrazo grande igualmente para usted muchas gracias 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 gracias